Los guapos del Salvador fueron capturados por Nayib Bukele, estos serían seis integrantes de una pandilla que se hacían llamar los más guapos de El Salvador y se dedicaban a extorsionar, la policía los capturó cuando recogían el dinero que les pedían a sus víctimas para que puedan trabajar tranquilos, esta vez los guapos serán privados de libertad para que puedan enfrentar la justicia de Nayib Bukele y serán procesados por la fiscalía, la policía nacional indicó que uno de los objetivos de las operaciones que vienen haciendo es llevar tranquilidad a la población, mientras tanto los detenidos serán puestos a las órdenes de la oficina regional de la Fiscalía General de la República para que puedan continuar con el proceso de judicialización en los tribunales de justicia, ¿qué opinas tú de estos pandilleros que se hacían llamar los guapos de El Salvador? ¿Cuántos años crees que Nayib Bukele debería de darles a todos ellos? Si quieres seguir recibiendo más noticias como esta solamente dale clic al botón que dice suscribirse.